Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, hoy vamos a ver una aplicación muy simprática con la cual si tienes poco pelo como yo te podrás poner una peluca, incluso gafas de sol y por qué no, también una barba. Bueno, la aplicación se llama Main Higher Style y la verdad que está bastante chula. En la descripción del vídeo pondré un enlace hacia mi página web donde explico más o menos cómo funciona esta aplicación y el enlace para la descarga. Bueno, una vez que le demos, veremos una cosa como esta. Esto es publicidad y la saltamos. Esta sería la aplicación, ¿vale? Main Higher and Bird se llama. Y podemos coger o bien una foto en esta galería, que es el icono este que está aquí o bien darle a la cámara de fotos. Yo le voy a dar a la cámara de fotos y os voy a enseñar cómo me hago en un momento, cómo me pongo pelo. Bueno, este soy yo. Hola. Y nada, podemos poner la cámara frontal y me voy a hacer una foto. Vale, una vez que nos hayamos hecho la foto, le damos aquí a la V de validar. Y bien, ya tenemos la... Bueno, ya nos sale la primera imagen, ¿no? Que ponen unas rastitas. Como podéis ver, aquí tenemos un montón de pelucas a nuestra disposición para ponernos. Hay montones. Bueno, en verdad a mí las que más me gustan son las de las rastitas. ¿Ves? Nos las ponemos así. Que queden molonas. Y también nos podemos poner... Bueno, espérate, vamos a hacer una cosa. Me voy a poner primero una barba. Porque aquí hay un viaje de barba. Me voy a poner una barba. Y ahora me voy a poner unas rastitas que molan. Bueno, antes que la rastita me voy a poner unas gafas de sol. Ahí. Así. Me voy a poner unas gafas de sol. Que al final están las gafas de sol. Aquí. Y ahora ya por último, esto es publicidad, la quito. Y ahora ya por último, las rastitas. Y ya tengo las rastitas, las gafas y las barbitas. Y nada, ya podemos guardar la imagen aquí abajo a la derecha. Esto es publicidad, la quitamos. También podemos poner escribir textos. Y le damos aquí y le damos a la T. ¿Veis? Y nada, le damos aquí a guardar y ya está. La aplicación tiene un poco de publicidad, pero bueno, es lo que tiene. Pero está bastante graciosa, ¿no? ¿No creéis? Bueno, pues dejadme aquí en comentarios lo que os parece y demás. Espero que os suscribáis al Poder del Android de Verde. Y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!